¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy les quería comentar y conversar sobre la caña Superfine Trout Boom de Orbeez. En esta oportunidad voy a mostrarles la caña 761. De la Trout Boom tengo algunas más, pero es una de las que más me gusta. Como pueden ver es un tubo de aluminio. Esta caña es de 7,6 pies y de 4 tramos. El tubo mide 26 pulgadas o 65 centímetros. Tiene una tapa de bronce. La tapa indica la caña, el largo, la cantidad de piezas, la numeración y cuánto pesa. Esta caña a mí la línea Trout Boom me gusta bastante. Ya no la fabrican. La equivalente a la Trout Boom en estos momentos de la línea Superfine se llama Superfine Carbon. Es una línea que Orbeez viene sacando ya desde el 73 o 76 y que ha tenido bastantes nombres y bastantes iteraciones a lo largo de su historia. Esta es la Superfine Far and Fine, la Mitch, etc. La Western. Sin embargo esta es la Trout Boom. Y la Trout Boom quebró un poco el paradigma inicial de las cañas Superfine. Porque en un principio las cañas Superfine eran sin lijar. Voy a explicar a qué me refiero con eso. Cuando se enrolla la fibra de carbono sobre el mandril. El mandril es un pedazo de acero que tiene cierta forma que normalmente es de más grueso o más delgado. Cuando se enrolla en el mandril después se le pone una cinta de teflón para fijar o apretar el grafito. De manera tal que cuando se pone a secar la resina que pega las fibras de grafito no se desenrolla mientras está el proceso de curado al horno. Cuando se saca esa huincha, si se fijan no sé si se puede apreciar ahí, no. Bueno, cuando se saca esa huincha quedan pequeñas pedacitos de resina en forma espiral que las fábricas limpian, liman y después le aplican un baño de pintura. Entonces, para la Trout Boom antes, todas las líneas Superfine no se le hacía el proceso de lijado y simplemente se dejaban así crudas. Y la Superfine Trout Boom lo que introdujo en el mercado, que a muchos les gustó y a muchos otros no, fue que se lijó y se pintó. Es de un color verde oscuro. Tienen que tener cuidado en el caso de la Superfine, especialmente la Trout Boom, que la Trout Boom se marca en un índice de flexión que utiliza Orbeez en todas sus cañas. Y hay algunas Trout Boom que son de acción rápida. A mí me gustan las cañas de acción lenta. Como pueden fijarse, apreciar aquí está una Fullflex 5.5. Se los comento porque en algún momento compré una número 4, una Trout Boom 4, de 7 pies, pensando que me iba a llegar lo que me iba a llegar, una Fullflex. Sin embargo, me llegó una Tipflex, hice un reclamo al viejito de la tienda. Bueno, se solucionó, pero es para que tengan cuidado porque no todas las tiendas en eBay son respetables. La otra gracia de la línea Trout Boom es el tipo de mango. El tipo de mango, como pueden ver, termina y hay un empate que hace que parezca como una pieza que termina en el mango. Bueno, todas las líneas Superfine, para la mayoría de las cañas Orbeez, indica el largo, el peso de la caña, para qué líneas están hechas, el tipo de flex que tienen y una numeración. Esta caña fue hecha en febrero del 2008 y en alguna parte escondía, a mano. Tienen otro número por ahí, en este caso no se puede ver a simple vista. Las cañas Superfine de la numeración 2 hacia abajo tienen anillas. En la número 3 tienen madera, por acá, con anillas, pero con anillas más gruesas. Y el carrete se introduce ahí, en ese caso. Y como les digo, esta caña es de 4 tramos. Es una caña que a mí me gusta mucho. Tiene un sistema de ferrul parecido a todas las cañas Orbeez. Esta caña sí tiene puntos de alineación de tramos. Es una puñadora bastante corta, lo que a mí me acomoda bastante, porque mantiene el centro de gravedad más hacia el carrete, lo que le da un equilibrio especial. Tanto me gusta este mango, que para la serie siguiente de la Trout Boom, que es la Touch, me mandé a hacer una caña especialmente, una número 2, me mandé a hacer una especialmente con este tipo de mango. Que es un mango corto, completamente de corcho. Lo que les quiero comentar es que no piensen que por ser una caña número 1, es una caña muy liviana. Bueno, es liviana sí, pero puede pelear cómodamente con cualquier pez. En este caso, truchas. Tiene también muy bonitas terminaciones. Una cosa importante de este tipo de caña, es que todos los pasadores son color oro o dorado, para que lo tengan en consideración, porque REC, que es la empresa que fabrica estos pasadores, se la vende solamente a Orbeez. Por lo tanto, si el que compra una caña que tiene pasadores de otro color, es porque alguien la fabricó. Orbeez públicamente no vende los blanks o los tramos de la caña sin hardware. Sin embargo, si uno lo pide, lo puede conseguir y armarse su prueba caña, incluido el tubo, las etiquetas, todo. Para que tengan cuidado y si van a comprar algo y si es que hecho por alguien, cierto, no les cobran el valor completo de la caña. Esta caña se equilibra muy bien con carretes livianos de 2,7 onzas o menos. Como les decía, de 7,6 pies tiene una acción muy rica. Independiente que sea full flex, no es tan difícil hacer lanzamientos largos. A pesar de ser de 7,6 pies, normalmente uno no requiere lanzamientos tan lejanos. Es una caña que yo la recomendaría a cualquiera. Como les digo, ya están descontinuadas, pero en Orbeez, perdón, en Ebay. Pueden pillar alguna por ahí. Si se están preguntando con qué carrete la uso yo, yo normalmente la uso con el Sage 3100, que es un carrete que ya está descontinuado. Voy a dejar un link acá abajo para que vean un review. O con el Lamson Ulapuris 1, que también es un carrete que está descontinuado. Voy a dejar un link acá abajo para un review. Y también anda relativamente bien, un poquito más pesado en la cola con el Battenkill Large Harbour, hecho el que hacían en Inglaterra. Y la ventaja de ese carrete es que es el que tengo. Es dorado. Voy a dejar un link acá abajo también para que lo vean. Y, entre comillas, hace juego con los acentos dorados de los pasadores. La aplicación de esta caña yo personalmente la uso en pequeños esteros, arroyos, ríos no muy grandes. Es tan versátil como usar mosca seca, que uno dice, ah, es para pura mosca seca no. También la he usado con ninfas utilizando split shot y dos ninfas con bit head. Por lo tanto, no crean que es una caña de juguete. Se ve bastante, bueno, al manejarla, claro, se siente bastante liviana, lo que acomoda mucho cuando uno está casteando todo el día en el río. Si tienen alguna duda o quieren saber algo más de la caña, háganme sus preguntas aquí en la sección de comentarios. Yo gustoso se las contesto. Si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal. No olviden dejarme sus comentarios, hagan un dedito abajo, me explican por qué no les gustó y así puedo hacer o ir mejorando los videos. O sea que entonces, hasta una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.